Inspiraciones profundas. Dejando de lado cualquier tema que no sea estar aquí y ahora. Vamos a ir soltando las tensiones desde la cabeza a los pies. Sintiendo cómo se va relajando toda la tensión que podamos tener en la cabeza. En el pecho. Deja que tus ojos se cierren. Respira profundo todo el aire. Exhala profundo todo el aire. Deja que tu pecho se infle. Que tu vientre se expanda al respirar profundo todo el aire. De conectar con la naturaleza. De a poquitito vamos abriendo nuestros canales a recibir la luz. Si queremos vamos a juntar las palmas al centro del pecho. Para llamar a nuestros guías. Ángeles, arcángeles, maestros y maestras ascendidas. Llamamos a todos los seres de luz en todas las direcciones. Llamamos a todos los seres de luz en todas las direcciones. Vamos a dejar nuestras palmas hacia arriba. Si tenemos un cristal vamos a tomarlo a la mano izquierda y pasarle tres veces luz violeta. Lentamente. Y luego luz dorada. Sintiendo como este cristal resplandece en nuestro cristal interno, en nuestro sistema facial, en cada parte de nuestro cuerpo. Limpiando información ya caduca en nuestro sistema. Limpiando sistema de creencias. Limpiando miedos, rabias, tristezas. Diversos bloqueos por traumas antiguos o recientes. Vamos a sentir como abrimos nuestros canales a la sanación. Como el cristal lo potencia. Siendo profundamente sanados por el reino mineral, vegetal y animal. Por todos los guías. Por todos los guías. Sostenidos por nuestro linaje. Vamos a visualizar atrás, a la espalda, a la derecha, a nuestro padre y atrás de él a todo el linaje. Sentimos la protección, la tutela de todo el linaje femenino y masculino. De esta y otras vidas, el linaje humano. Que va evolucionando constantemente. Bajamos los brazos, los recibimos, las palmas van hacia arriba, descansan sobre las piernas. Permanecemos con la columna vertebral derecha. Y vamos a lentamente abrir aún más nuestro corazón. Vamos a conectar profundo con la madre tierra, con su propósito, con su energía de vida. La sentimos como un ser vivo que es completo, diverso, lleno de vida bajo nuestros pies. Sentimos como nos rodea a través de la naturaleza y como somos parte de ella. Vamos a sentir profundo su pulsación. Vamos a sentir bien. Vamos a sentir bien. Vamos a visualizar desde nuestro chakra raíz, desde entremedio de nuestras piernas, allí en la base del periné, que emergen raíces rojas que van bajando por nuestras piernas, saliendo por nuestros pies y entrando profundo en la madre tierra. Estas raíces van traspasando capas y capas y capas, nutriéndose de los minerales, de los restos vegetales. Cada vez más profundo van entrando hacia el centro de la tierra, hasta su corazón. Desde ahí vamos a buscar la savia vital, la frecuencia de la madre Gaia. Visualiza como tus raíces cada vez entran más y más hacia la madre tierra. Hasta llegar a su corazón. Y de aquí a poquitito comienzas a tomar la energía vital de ella, que también es la tuya, por las raíces que comienzan a subir por todos tus cuerpos. Siente como se va relajando toda tensión física, mental, emocional. Respira profundo todo el aire. Y siente como tu cuerpo se va sanando, regenerando, capa por capa. Estas raíces que toman savia vital, energía de vida, se expanden de fuerza a través de las distintas capas minerales que van tomando también de la madre tierra, pasando energía de luz, de alta frecuencia. Y en este rezo, en esta intención, nos conectamos con todos los humanos, con todas las humanas, que antes, en otros tiempos, y que también ahora están tomando energía de vida de la madre tierra y devolviéndole también su propia energía. Nos conectamos con pueblos nativos, originarios. Conectamos con el poder que tenemos de ser canales de la tierra hacia el cielo, del cielo a la tierra. Sentimos como cada vez se abren y se abren más nuestros meridianos, canales energéticos, chakras, para conducir energía de vida desde el centro de la tierra hacia la superficie, en primera instancia hacia nuestros cuerpos, que se van sanando y regenerando, llenándose de luz verde. La luz verde entra por el chakra raíz. después de ser roja en las raíces, se va transformando a verde, al igual que las plantas. esa sabía vital va poniendo verde a nuestros cuerpos, nuestra aura, regenerando, sanando y liberando, profundo y profundo y profundo. nos permitimos abrir con plena confianza la madre tierra en su sabiduría, dejando que entre su energía sanadora, regeneradora. sentimos su sutil vibración que se va manifestando en nuestros cuerpos. Respiramos profundo todo el aire y sentimos como el corazón se conecta directamente hacia el corazón de la madre tierra. todo nuestro cuerpo está de color verde y es enorme. Somos como un gran árbol con muchísimas hojas que se abre a recibir el sol. Visualizamos en el pequeño cielo cerca a un gran sol amarillo que también nos nutre de su energía llenándonos de destellos dorados que van entrando desde el cielo a la tierra a través de nuestros canales. esta luz solar trae nuevos códigos códigos de información que recibimos recibiendo la luz para ir llenando nuestros cuerpos y luego traspasándola a través de nuestras raíces a la madre tierra a través de nuestras raíces por nuestro torrente por nuestro torrente sanguíneo por nuestro torrente sanguíneo nos trae información nos trae información a cada una a cada uno aquello que estábamos esperando también sus regalos nos va despertando dones que nos ayudan a resplandecer desde nuestra autenticidad permitiéndonos ser el sol ser la tierra ser la naturaleza manifestada aquí dejamos que estas vibraciones solares luminosas se expandan por todos nuestros cuerpos y se hace la mezcla perfecta entre el verde y el dorado en una gran conjugación alquímica todo empieza a mezclarse aún más respira profundo todo el aire y deja que todo se vaya acomodando relaja cada zona de tu cuerpo deja que esa energía de alta frecuencia llegue a cada rincón y vaya transformando tu campo energético todos tus cuerpos ponemos a disposición aquí y ahora cuerpo energético mental emocional físico y espiritual para esta transformación para ser transformados en luz disolviendo disolviendo todo estancamiento todo bloqueo todo perjuicio todo prejuicio todo sistema de creencia caduco se disuelve aquí y ahora respira profundo todo el aire y pon a disposición y pon a disposición todos tus cuerpos para ser transformados aquí y ahora con tus ojos cerrados observa los colores observa tu propia alquimia en tu propio espacio recibimos también la medicina de las abejas que nos traen nuevos códigos de luz a nuestros cuerpos recibimos la medicina de la miel que va endulzando cada capa con una dulzura y nuevos códigos de información que nos llevan a vibrar en frecuencias elevadas adaptándonos a todos los cambios liberándonos de toda densidad en todos los tiempos en todos los cuerpos respira profundo todo el aire y observa con los ojos cerrados cómo se va mezclando la miel la luz verde la luz dorada sol tierra todo lo que somos se transforma aquí y ahora todo lo que somos Gracias por ver el video 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 Observa como vuelan los pensamientos, las emociones cada vez que vengan Permítete dejar de controlar Permítete ser guiada, ser guiado Desde todos los planos Elevados y luminosos Que te sustentan Respira profundo todo el aire Deja que todas tus células agradezcan esta alquimia Sonríe con los ojos cerrados a todas las direcciones Vamos a repetir muchas veces en silencio Gracias Para que se confirme toda esta transformación interna en cada rinconcito de nuestros cuerpos Como una forma de dejar un sello De protección Respira profundo todo el aire Exhala profundo todo el aire Exhala profundo todo el aire Abre tu pecho Lleva los hombros Lleva los hombros absolutamente hacia atrás al máximo Entrelaza los dedos de las manos atrás Y lleva el mentón hacia el corazón Reciba el mensaje Que para ti Aquí y ahora Abre tu corazón Ábrete a escuchar Y declarale A la tierra, al sol, al universo, a la divinidad Aquello que sientas Reciba el mensaje Agradeciéndolo Agradeciendo en todas las direcciones A todos los seres de luz Por transformarnos Permitámonos dejar morir todo aquello Que ya sea Todo aquello que ya haya sido En nuestra vida antigua Y muy lentamente A tu propio ritmo Vas a ir volviendo Realiza cualquier movimiento Que tu cuerpo necesite Estírate Estírate Aprieta y suelta Tus músculos Observa Observa como todo está re-acomodado Acomoda tus piernas Observa como te sientes Observa como te sientes Observa como te sientes Como están Yo sentí Algunas leves resistencias Como a la pequeña muerte A eso que llamamos Nigredo Como cuando sentimos Que hay ciertas partes De nosotros Que Que tienen que morir Pero Hemos sentido Que nos han sostenido Toda la vida Nos han dado fuerza A veces nos han Hecho sentir poderosos O poderosas Pero Pero también son A raíz del miedo A raíz de Una frecuencia Que De alguna manera Ya está caduca Y que nos impide Avanzar hacia la expansión Entonces eso A veces se manifiesta Como angustia Como Incluso se puede manifestar Como crisis de pánico Y es importante Sentirlo Visibilizarlo A veces nombrarlo Y ofrendarlo Ofrendarlo a la A la divinidad Soltarlo Dejar que Que se transforme En luz ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ahora les invito A tomar agüita O un tecito Muy importante Hidratarse Después de esta alquimia Que hemos recibido Tan Hermosa Hermosa Vayan a buscar Su agüita Este es un buen momento Para mirar También si tienen El cristal Con el que meditaron Porque ahora Nos sentimos Como plenamente Conectadas Conectados Y Podemos observar Como Ahora por ejemplo Está mucho más brillante El cristal Que antes De la meditación Igual que nosotros Y tenemos Como Nuevos ojos Para Para verlo Yo tengo Este cristal Muy particular Que viene de unas minas De O sea No de unas minas De un hallazgo Porque es algo Que se extrae Simplemente Con las manos No se No se perfora La tierra Pero Viene de un montón De un lugar Donde hay un montón De jerquimers Y este en particular Es como un elestial Tiene tres puntas Siempre que meditemos Y meditemos Con los cristales Vamos a ver Como ellos Se llenan De vida También Y cuando ya estamos Después de meditar Podemos Comunicarnos También con los cuarzos Con los cristales Con las flores Con las plantas Mucho más Eso va amplificando Nuestra Telepatía Qué lindo Mucha energía Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Qué lindo Exacto A veces Aparece en etérico Bueno Gente de Gente que está En instagram Me voy a desconectar De ahí Vamos a seguir En el círculo De terapia floral Vamos a ver Vamos a ver casos Clínicos Así que Nos vemos Prontito Únanse a las formaciones Abrazos Y que tengan Lindo domingo Há É Un Gracias.